No puedo dejar de pensar en tu carita, en tu sonrisa Cuéntame que te he pasado, porque no verías como lo hacía Y los aretes que te regalé, donde se quedaron Tal vez en el cuarto de un tipo raro O algún lugar considerado extraño Ya no te cotizas como parecía, ya no Quiero ser cigarro, pa' marcar tus prisas, mi amor Vas por cuantos letras, solo nada más Eres la locura que quiero probar Los años pasaron, no te quiero robar Pues hoy te deseo más que otras cosas Es equilibrante, te vienes y vas Primero el placer y luego la amistad Me confundes tanto verte por el bar Tirando cumplidos, fotos y demás Quiero me arañes las palas con tus oñitas Me debilitas, me debilitas Le fondo canciones letras, un toque y risas La piel me diriza Y los aretes que te regalé, donde se quedaron Salvanse en el cuarto de un tipo raro O algún lugar considerado extraño Quiero saber Si te vas, si te vas o te quedarás Si cuento conmigo, por el tiempo nada más Me pone a temblar lo que pueda pasar Si compartimos juntos tiempos en la oscuridad Me puede acoplar una noche y bala y nadie cambiará Me va a dañar, pero el probar miel es sin poder pecar